Riel, Mau, Hernández logrará captar este bólido en Guanajuato. En Brasil captan esta cortina impresionante de lluvia. Ellos surgieron imágenes de ese momento de la tormenta arena en Argentina que básicamente volvió de noche a esa zona. Estas dos zonas pertenecían a, estos dos países pertenecían a la Unión Soviética. Cuando esta se diluye allá por los noventas, entonces es cuando esta división genera otra división más, que es esta zona, esta región conocida como Nagorno-Karabaj. Ahí viven armenios, un porcentaje importante de armenios, pero esta zona es de Azerbaiyán. Y ahora mismo los de Azerbaiyán han bloqueado toda esta zona. ¿Qué significa? Que toda esta región se ha quedado sin alimentos, sin suministros, sin medicamentos de esta zona. O sea, lo que venía de Armenia. Una zona que intenta independizarse, pero que ni siquiera la ONU ni nadie pues acepta como una zona independiente. Los soldados de Armenia han bloqueado la zona. Y ahora mismo, bueno, este grupo de soldados que bloquearon no quieren quitarse de ahí. Ya tienen un mes. La zona está subiendo de tensión. La gente empieza a estar desesperada porque no consigue nada. Los supermercados están vacíos. De repente llegan nada más costales. Tienes que llevar tu botecito para que te echen azúcar, harina, lo que sea. Y la situación se está poniendo tensa. Si no las alejamos un poquito, aquí nos damos cuenta que de este lado está Irán. De este otro lado está Turquía. Arriba está Rusia y Georgia. Y de este lado está Irak. Pero no alcanza a ser frontera con esta zona. Una región, Azerbaiyán y Armenia, que podría generar otro conflicto armado más. Aseguran que Vladimir Putin está enfrentando una división interna entre los líderes militares de Rusia. James Stravidis, el excomandante aliado de la OTAN, dice que, bueno, ha notado, ha visto una división entre los líderes militares rusos después de que el presidente Vladimir Putin reemplazara al comandante que dirige las fuerzas de la guerra en Ucrania. Dice, hay una especie de división interna entre las Fuerzas Armadas convencionales representadas por el general Valery Gerasimov. Y dice, bueno, que Shegu, el ministro de Defensa, por otro lado, tiene sus diferencias con Vladimir Putin. Por otro lado, Yevgeny y Prigoshin, el líder del grupo Wagner, aseguran que está teniendo ciertas victorias. Y esto está siendo, cambien las preferencias de Vladimir Putin. Por otro lado, el experto militar Igor Korotchenko, asegura que el reemplazo del comandante se debe a que Occidente envió armas pesadas de largo alcance Ucrania. Y la posibilidad de que las naciones occidentales puedan enviar vehículos blindados y tanques de batalla necesitan la experiencia de Gerasimov. Podría ser un indicador también de que ellos piensan utilizar armas de otro tipo, incluso nucleares. Él es Dmitry Medvedev, el primer, el expresidente de Rusia. Un presidente de Rusia que en su momento se llegó a considerar como un reformador. Incluso se llegó a considerar que era un presidente ruso pro-occidente. Pero esto no tiene nada que ver con el Dmitry Medvedev de ahora, de estos tiempos. Desde que empezó la guerra con Ucrania en febrero del 2022, él se convirtió, cambió su personalidad y se ha vuelto súper agresivo en sus comentarios. Ahora mismo, este expresidente ruso asegura que el primer ministro japonés debería destriparse a sí mismo con esa técnica del famoso harakirino que se pone un sable en el estómago. Bueno, básicamente diciendo que el primer ministro de Japón debería hacer eso. Pero es una lista larguísima de declaraciones que ha hecho todo este año pasado y lo que va de este año. Declaraciones absurdas, declaraciones muy violentas, muy agresivas. Vamos, que como que la orden fue, ahora tú tienes que ser muy duro, tienes que ser súper exagerado y estás llamando la atención. Y eso es lo que se ha dedicado a hacer desde todos estos 10 meses. También ha dicho que el riesgo de una guerra nuclear está aumentando. Insisten que, bueno, no está de acuerdo con que Japón esté rearmándose. Los llama paranoicos. Pues sí, pero pues cada vez se acercan más bases militares hacia la zona de Japón. Japón, pues en algún punto iba a reaccionar. Pero evidentemente, pues Medvedev ha continuado con esta retórica. Por otra parte, el día de hoy, Rusia ataca un edificio residencial de civiles de varios pisos en la ciudad de Dnipro. Hay a cinco personas sin vida, 27 heridos. Hubo ataques en diferentes zonas, en Zaporilla, en Kiev, o sea, la capital. Vamos, que el día de hoy hubo muchos ataques en diferentes puntos que hace tiempo ya no se habían atacado. Bueno, pues han regresado los bombardeos. El portavoz de la presidencia de Ucrania ha asegurado lo siguiente. Salvajes, dice. Salvajes. Al menos una sección del edificio fue destruida y las personas que se quedaron en casa durante las vacaciones están atrapadas bajo los escombros, asegura el mismo portavoz del mismo portavoz de la oficina del presidente de Ucrania, Kirlo Timoshenko. Ojo a esta zona, Moldavia, porque por tercera ocasión pedazos de misiles rusos han estado cayendo dentro del territorio de Moldavia. Después de otro ataque ruso con misiles contra Ucrania, el día de hoy agentes de la policía fronteriza de Moldavia encontraron restos de cohetes en el distrito de Brychansk, en la frontera con Ucrania. Después del bombardeo masivo de Ucrania por parte de Rusia, una patrulla de la policía fronteriza encontró los restos de un cohete disparado como resultado de los ataques aéreos rusos sobre Ucrania en el área del sector fronterizo más larga en esa zona. El ministro de Interior también publicó una foto de los fragmentos de los cohetes. Esta imagen que estaba apareciendo ahí son parte de las imágenes que han estado compartiendo fragmentos, pedazos de cohetes rusos. Estos mismos ataques que han estado distribuyéndose en Ucrania han generado apagones. Otra vez, los ataques con misiles provocarían cortes de energía de emergencia en Ucrania. Según el ministro de Energía, el daño de infraestructura eléctrica es por una ola de ataques con misiles rusos que han provocado otra vez cortes de energía de emergencia en la mayoría de las regiones de Ucrania, según el ministro de Energía, Erman Ulushenko. Dice, hoy el enemigo atacó nuevamente las instalaciones de generación de energía y las redes eléctricas del país. Las regiones de Yarkip, de Lib, de Ibano, de Zaporilla, de Vinitia y de Kip han sido las más afectadas. Asegura que los próximos días serán difíciles. Los ingenieros eléctricos ya están trabajando para restablecer el suministro eléctrico. Asegura que la ola de ataques con misiles del sábado, del día de hoy, sigue en una relativa calma. Ahora se ha tranquilizado un poco, pero por la mañana y madrugada empezaron durísimo, afectando sobre todo infraestructura eléctrica, causando sobre todo daños a transformadores y subestaciones. En un breve mensaje en el canal de Telegram del presidente Vladimir Zelensky, asegura que continúa la limpieza de escombros en Dinipro de los bombardeos de hoy para tratar de salvar a más personas. Al menos cinco personas hasta ahorita han muerto, casi 30 han estado heridos y hay varios desaparecidos. Dice Vladimir Zelensky, recuerdo eterno para aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas por el terror ruso. El mundo debe detener este mal, dice Zelensky, prometiendo encontrarnos a todos los involucrados de este terror. Y es que desde temprano se escucharon fuertes explosiones en la capital de Ucrania, en Kip, pero las ubicaciones exactas no se han determinado de momento, posiblemente haya sido tirándole a la infraestructura. El Estado Mayor de Ucrania ha dicho que las tropas están manteniendo una línea de defensa densa y sólida en Soledad, mientras reciben ataques ininterrumpidos de unidades de asalto de la compañía militar privada Wagner. En este momento está llegando un reporte donde Moldavia condena los ataques de Rusia y protesta por los restos de misiles que están cayendo dentro de su territorio. La primera ministra, Natalia Gabritilia, ha dicho que no hay justificación política ni histórica y ni tampoco moral para matar civiles y atacar la infraestructura que asegura la supervivencia de la población. Dice, la falta de respeto a la soberanía de la República de Moldavia, su espacio aéreo fue invadido hoy nuevamente y los restos de un cohete cayeron en las cercanías de la ciudad de Larga, en el distrito de Briseni. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal. Gracias. Gracias.